Buenas noches señores, por fin es viernes, señores, se acabó la semanita, hoy tenemos público aquí en Radio Gato, Deluxe, a la amiga Hidabria, saluda mi niña, saluda, nueva compañera, ya le llegará el momento, señores, hoy no ha cumplido años nadie de los que yo conozco, hoy no ha nacido ni Cristo, miren qué musiquita le viene, miren, estoy seguro que el Facebook me la corta. La semana fue a tomar por culo, y ahora hay que esperar el lunes, el lunes si viene el amigo Esteban, hoy quería mandar un saludito a todos los chicos de Capró, de todas las estaciones, de todas, el amigo Hilario, saludito ahí. Venga, mira, al amigo Frank, buenas noches, niño ahí oscuro, oscuro que te cagas, mira, chacho que tuve que grabado otro viejo porque el primero se me cortó, me dejó a media palabra y quería saludar a mi amigo Frank, y a su señora, que venía por vecindario, por allí, por el club de Sardina, me parece, el sitio creo que era allí, me saludaban, me tiraron besitos y todo de lejos, besitos volados, y luego dije a mi amigo Frank, allí se me cortó jodido el vídeo, no sé, la tecnología, mi niña, mi niña, no está Esteban, no está Esteban, y mira que música, esta es música de bien, mi niña, pa, pa, no se olvide el movimiento, ahí, hoy estoy respirando mejor, por uno solo, pero ya estoy acostumbrado, mira, si yo supiera pegar el vídeo este al otro, lo pegaba, pero no creo que no vaya a saber, recuerdo también, saludito a toda la seguridad, a los seguritas, de San Telmo, Santa Catalina, de todas las estaciones también, a Toito, a Santiago el Gallego, que está allá en Santa Catalina, allí desterrado, al pobre, allí, con esto, todos los temas ahí, pa, pa, esto para, y, pa, con esto hace todos los movimientos, todo, y si va fallando así la luz, como en la discoteca, que te quita y te pone la luz, parece que está en cámara lenta, Señores A ver si puedo acertar A pegar el vídeo este Si no tendré que poner los dos Mi niño Yo no sé para más Yo soy chofe Vale Pues ya está Ten cuidado No se meta con nadie